Hola amigos de autosdeprimera.com, bienvenidos, hoy tenemos un contenido diferente, muchos de ustedes me han estado preguntando por los carros usados, pues bueno, les tengo una gran noticia, resulta que estoy aquí en Unicentro en Bogotá, porque Mercado Libre, tu carro, acaban de lanzar una nueva experiencia para vender el carro usado, un nuevo centro de experiencias, para eso me acompaña Juan Sebastián Uribe, representante de Mercado Libre y tu carro, Bueno, bienvenido y de qué se trata este nuevo centro, Juan Sebastián. Hola César, bueno, bienvenidos a todos al nuevo centro de experiencias, se trata de una experiencia única para poder vender el carro usado. Muy bien, muchos de ustedes seguramente hoy en día quieren comprar un auto o vender un auto usado, pues ya todos conocen a Mercado Libre tu carro, que es la misma compañía, de hecho cuando uno busca en internet, pues aparece ahí muy fácilmente, dónde la toman, en fin, cómo hacen todo eso, pues resulta que Mercado Libre y tu carro tiene muchos centros a nivel nacional. Sí, así es, tenemos centros por todo el país y la idea es que nosotros podamos hacer todo el trabajo por ustedes, que ustedes no tengan fricciones para publicar el carro, solo vengan a nuestros puntos y pueden publicar el carro con nosotros. Listo, pero aquí en Unicentro en Bogotá este es un centro especial. Sí, es especial, este centro, como lo estamos viendo hoy, está siendo inaugurado porque va a tener tres diferenciales versus el resto, va a tener un tour virtual, va a tener una inspección vehicular certificada y va a tener los servicios de financiación con una fintech. Wow, esa es otra noticia importante. Así es, estamos tratando de mejorar los atributos que tiene el cliente cuando viene a nuestro punto y darle un poco más de confianza a la hora de comprar o vender un carro. O sea, no es solo venir, me toman la foto, me publican, sino que también está detrás la financiación, el peritaje, bueno, una serie de situaciones alrededor de vender un carro usado. Así es, pensando en los usuarios, nos hemos dado cuenta que tienen diferentes necesidades a la hora de vender o comprar un carro. Lo que queremos es que tengan en un solo sitio la mayor solución, pues para poder hacer el proceso. Bueno, me contabas que esto es una innovación local, es la primera en América Latina. Este es nuestro primer domo en América Latina, es el piloto Mercado Libre, le apuesta mucho a la economía en Colombia y sabemos que es un mercado muy importante de carros. Entonces, pues, lo tenemos en primicia para toda la región. Ok, entonces, el primero es el que está aquí en Unicentro en Bogotá, pero van a ver más. Sí, vienen más. Viene uno para el siguiente mes en nuestro centro de fotografía de la 26, en el Home Center de la 26, y esperamos tener el próximo año otro en otra ciudad. Ven, yo tengo una inquietud, ¿cuántos autos hay publicados en este momento en Mercado Libre de tu carro? En este momento tenemos 36 mil carros publicados, entre carros, camiones y motos. Ok, o sea, no son solo automóveles, camionetas, sino también camiones. No, se puede publicar todo vehículo con motor que quieras vender. Bueno, muy bien. Entonces, yo los voy a invitar para que vamos a ver cómo es la experiencia, qué es lo que ustedes viven cuando vienen aquí a Unicentro, porque es muy fácil, es muy sencillo. De hecho, Juan Sebastián, uno llega acá, está el punto de atención, aquí te reciben el auto. Así es, ustedes lleguen al centro de fotografía Unicentro, los va a atender nuestro personal, si quieren. Veamos cómo es. Aquí te toman los datos, en fin, del auto. Te van a tomar los datos del vehículo, muestran la tarjeta de propiedad, te hacemos unas preguntas sobre la condición, luego de eso nuestro equipo especializado te va a guiar, te va a llevar al nuevo domo, donde vamos a proceder a tomar las fotos. Ok. Pero, bueno, yo tengo una pregunta importante. Yo sé que muchos de ustedes también las tienen, las pueden hacer ahí y después se las vamos a estar contestando. Pero, ¿el hecho de venir aquí a Unicentro, a este nuevo domo, va a tener un costo adicional? No, totalmente el mismo costo que ya vienen pagando, 205 mil por una publicación en Euro Premium. Ok, eso es lo que cuesta actualmente. En este momento eso es lo que cuesta actualmente y no tienes que pagar nada adicional. Pero hay diferentes formas de publicar. Hay cuatro tipos de tarifas. Digamos que lo que queremos acá es tener la foto, que es la mejor calidad y con la mejor exposición. Si tú vienes al centro de fotografía en el centro, queremos que vendas el carro muy rápido y pues que lo hagas en tiempo récord. Listo. Bueno, y una pregunta que mucha gente también me ha hecho es, después de que uno publica el auto en Mercado Libre, tu carro, ¿cuánto tiempo se demora en venderlo? Es una buena pregunta y nosotros hemos estimado que el tiempo en que se demora un cliente entre que publica un carro y nos baja el anuncio es aproximadamente 15 días en Colombia. Wow, eso es muy rápido. Es muy rápido, inclusive hay carros que llegan a venderse en tres días, pero va a depender, lo que te digo, de la calidad del tipo vehículo y pues el precio en que lo vas a vender. Y eso que me acabas de mencionar, la calidad de la fotografía influye a la hora de que la gente, digamos, elija ese auto principalmente para comprarlo. Pues lo hemos hablado, yo creo que todo entra por los ojos y lo que queremos es que tengan un producto de calidad. Vas a tener todo el detalle en un Tour 360, es como si tú lo estuvieras viendo el carro en directo, pero a través de nuestra plataforma. Ok, y eso es lo que vamos a ver entonces acá en este domo. Es lo que los vamos a invitar y bienvenidos al domo. Listo, Juan Sebastián. Pues bueno, yo sé que ustedes ya quieren ver cómo funciona el nuevo centro de experiencias, que la verdad está muy chévere, pero ven, antes de ir a mostrarles eso, dime para Mercado Libre, para tu carro, ¿qué significa este nuevo centro de experiencias? Para nosotros significa confianza, seguridad, que es lo que queremos transmitir con nuestra marca. Para nosotros queremos ser el marketplace más grande de Colombia, queremos que todas las publicaciones estén, pero queremos calidad, queremos que la gente esté tranquila con el producto que ve acá. Listo, Juan Sebastián, entonces hagamos una cosa, yo lo voy a invitar para que no se despeguen, porque vamos a entrar al domo, ya tengo el auto aquí preparado y les contamos cómo funciona toda esta experiencia en el nuevo centro de experiencias aquí de Mercado Libre y tu carro en Unicentro en Bogotá. Así que acompáñenme. Bueno, ya estoy al interior del auto, les voy a mostrar cómo es la experiencia completa aquí en el nuevo centro de experiencias de Mercado Libre, tu carro en Unicentro en Bogotá. Entonces, si ustedes llegan en el carro, después de que ya hicieron ahí llenados los datos, en fin, todo eso, ustedes mismos pueden entrar al domo. Entonces, es muy fácil, ellos recomiendan que entre uno al domo en reversa. Muy fácilmente, pues aquí entramos, cualquier tamaño de vehículo, eso está diseñado para que cualquier tipo de auto o de camioneta, pues entre al domo. Ahí me están avisando. En fin, listo, ahí llegamos, ahí ya parqueo, apago el auto y ya les voy a mostrar qué es lo que pasa aquí al interior del domo en el nuevo centro de experiencias de Mercado Libre, tu carro en Bogotá. Para eso me acompaña Daniel Pinedaniel, también es representante de Mercado Libre, tu carro. Bueno, ¿de qué se trata todo esto, Daniel? Muchas gracias, César. Y pues nada, bienvenidos a este nuevo centro de experiencias de Mercado Libre, tu carro. Aquí lo que quisimos es empezar a llenar, llenar como un espacio que había, porque queremos que nuestros compradores tengan una experiencia diferencial a lo que hoy en día están buscando para vender su vehículo. Sabemos que hoy es difícil, que es engorroso, que no sé tomar las fotos, que me queden en un ángulo cortado y demás. Entonces, creamos estos espacios de luz para que pueda brillar la calidad de su vehículo. Adicionalmente, presentar un tour virtual, porque hoy en día pasa mucho que cuando estoy viendo una publicación de vehículo, de pronto cuando las fotos no quedaron bien, no veo el gran detalle de lo que quiere un vehículo y por eso quiero ir a verlo de frente. Pero con este tour virtual de 360 interior-exterior, lo que hacemos es que desde la publicación en Mercado Libre, tu carro, las personas puedan ver el mayor detalle posible de un vehículo. Ok, o sea que más o menos para entrar en detalle, y ya ustedes yo sé que están quietos y quieren ver cómo funciona esto, entonces vamos a tomar la fotografía más bonita posible del carro. Correcto, vamos a tomar la fotografía completa, exterior e interior y hasta el mayor detalle. Las llantas, la consola central, el timón, el asilo trasero, la capacidad del baúl, todo al mayor detalle posible. ¿Y eso va a quedar como qué, como un 360 más o menos? Correcto, va a quedar un tour virtual. Es un tour virtual, como si tú estuvieras viendo la publicación de frente en la casa del vendedor, pero desde la comodidad de tu casa en el computador vas a poder ver todo el exterior del carro, todo el interior del carro y adicional lo que llamamos nosotros los hotspots, que es ese zoom a las partes favoritas de cada comprador. Ah, buenísimo, o sea, yo puedo darme cuenta si el carro tiene un rayón, un pelón, si está, no sé, la cojinería está ahí. Exacto, puedes ver un rayón, un pequeño sumido, puedes ver los controles del control de mando central, puedes ver si el timón es forrado en cuero, si la cojinería es deportiva, que te digo, como si estuvieras en la casa del vendedor, vas a poder ver el vehículo. Listo, bueno, entonces Daniel, cuéntanos, listo, ya estoy con el auto adentro, ¿aquí qué pasa? Aquí tenemos nuestro amigo, que es el que toma las fotos. Correcto, entonces tan pronto tú digas tu vehículo a nuestro domo, nosotros lo que hacemos es cerrar las puertas para tener una iluminación detallada del vehículo. Miguel, a través de una aplicación que tenemos, empieza a hacer una toma de fotografías en los diferentes ángulos del vehículo. Ok, bueno, si quieres, perdóname, Daniel, venos mostrando cómo es, o sea, tú te haces en qué puntos específicamente. Desde acá puedo cerrar, también puede ser. Ok, entonces arranca desde la parte frontal del auto, ahí toma la primera fotografía, ¿y cuántos puntos son? Se toman 16 puntos exteriores para generar el 360 exterior. Posterior a esto, tenemos una cámara 360 que se pone en la guantera del vehículo, si el vehículo no tiene guantera no hay problema porque lo vamos a agarrar del asiento del copiloto y ahí... Y ahí queda el interior. Toma el interior en 8 segundos. Este proceso no debería tardar más de 5 minutos en tomar el total de fotografías de tu vehículo. Yo estoy viendo aquí algo que me parece muy chévere, es que como estamos adentro de una caja de un domo, no importa si está lloviendo, si está haciendo sol, si el carro es negro, si el carro es blanco, la idea es buscar una neutralidad al interior de este ambiente. Así es, digamos que lo que estamos buscando es llegar a la homogeneidad en todas nuestras publicaciones. Como tú lo decías, no podemos predecir si está lloviendo, si está nublado, si hace sol. Como les decía, nosotros nos sentamos mucho en el tema de la luz para resaltar toda la imagen del vehículo. Entonces no importa, a la hora que vengas a publicar, las publicaciones siempre van a quedar de la mejor calidad para que tus posibles compradores puedan percibir el carro tal cual como lo trajiste. Bueno, por ejemplo, ahí está cerrando, ya vamos a quedar aquí al interior del domo, precisamente para eso, para que la luz quede neutra, para que quede el auto bien bonito y el comprador se enamore del auto, por supuesto. Exacto, digamos que ya en este momento podemos vivir la experiencia tal cual como es. Como ves, se resaltan hasta el mayor detalle del vehículo. Si ves un rayón en la esquina frontal, lo vas a poder ver completamente en detalle y no llevarte ninguna sorpresa cuando vayas a comprar el vehículo. Bueno, listo, yo les voy a poner un ejemplo después para que vean cómo queda el auto muy bonito, pero enseguida en la cámara les vamos a mostrar porque lo podemos ver incluso en el mismo celular ya cómo va quedando. Así es. Ahí va quedando la fotografía y se va armando. Yo si quieres te puedo compartir un ejemplo acá para que tú veas. Si quieres ven, mostrémoselo aquí a la cámara para que veamos cómo va saliendo el vehículo. Puedes ver cómo se genera ese 360 grados de la publicación exterior. Y adicionalmente, como les mencionaba, aquí donde es ver interior, te genera ese 360 del vehículo. Como te decía, puedes ver completo detalle y si quieres ir a un punto, digamos el timón, le das al más y te lleva a una fotografía directa de ese espacio que tú quieres ver. Guau, se ve espectacular. Entonces, ¿son cuántas fotografías afuera? 16 puntos exteriores. Y eso arma, digamos, el vehículo 360. Correcto. Esas 16 fotos, a través de la tecnología que adquirimos, genera ese 360. Cuando la publicación está montada en nuestra página adicional de ese 360 exterior, tienes 25 fotos adicionales si quieres revisar algún espacio adicional. Bueno, hay una pregunta que se me ocurre en este momento y es, por ahora, este tour, esta experiencia, solo es aquí en el nuevo centro de experiencias de Mercado Libre de Tu Carro en Unicentro en Bogotá. El domo como tal, el primero que tenemos hoy en día es en Unicentro. Estamos próximos a abrir otro en Bogotá y el próximo año revisaremos otras ciudades. Pero el tour 360 sí lo tenemos en otros nueve centros de fotografía, seis en Bogotá y tres en Medellín. Ven, ¿y el cliente puede venir a entrar aquí al auto o él espera afuera mientras le toman las fotos? Al final esto es decisión, pero nosotros queremos que vengan y vivan esta experiencia. Entonces, pueden venir con Miguel, ver cómo él toma cada uno de los ángulos del vehículo. Si hay alguna foto que no les guste, la podemos repetir sin ningún problema, porque al final lo que queremos es que nuestros clientes estén felices cada vez que visitan nuestros centros de fotografía. Ahí, por ejemplo, él está tomando los detalles del interior. Correcto. Ahí está tomando lo que les decía, los hotspots. Esos más que veíamos, él toma el detalle de cada uno, los marca para que podamos ver un zoom y detalle de cada espacio del vehículo. Excelente. O sea, aquí hay una recomendación que yo creo que ustedes la hacen, pero yo se las voy a hacer y es, hombre, hay que venir con el carro limpio. Claro, traigamos el vehículo lo más limpio posible, sin accesorios ni cosas por dentro, porque lo más importante, como les decía, es que el cliente pueda ver cómo es el vehículo que se vaya a llevar a su casa después de comprarlo. Como hemos dicho, como si lo quisieran comprar, si lo quisieran llevar a casa, más o menos tráiganlo acá para que la gente se enamore y lo vendan mucho más rápido. De hecho, ahorita Juan Sebastián me está contando que el promedio de los autos que se publican en Mercado Libre de tu carro es muy rápida a la venta. Sí, digamos que nosotros tenemos una estadística que tiene ciertos diferenciales, pero el promedio de venta hoy en día está siendo en 15 días. Entonces es un tiempo récord para la venta de un vehículo. Demasiado rápido, ya tienes la cámara 360 para mostrarles cómo funciona. Yo quiero que vean cómo es la cámara 360 al interior, cómo se ve y después cómo sale publicado, porque es que ya alcanzaron a ver ahí en el celular, pero bueno, ustedes pueden hacer el ejercicio y pueden entrar a Mercado Libre tu carro. De hecho, uno puede buscar cualquiera de las dos palabras y fácilmente llega a la página web. Correcto, así puedes llegar a cualquiera de nuestras dos páginas para encontrar todos los vehículos. Toda la oferta que tenemos publicada hoy en día la encuentras como un espejo en tu carro o en MercadoLibre.com porque nosotros somos la misma marca. Excelente, muy bien. Bueno, entonces ahí ya ponen la cámara, se arma el 360 y vemos los detalles como los que estamos viendo ahorita. Bueno, ¿qué más les podemos contar, Daniel, acerca de esta experiencia aquí en el domo en Unicentro? No, entonces, ¿qué más les podemos contar? Nuevamente, es una experiencia única. Nosotros como Mercado Libre estamos en América Latina, nosotros estamos hoy en día en Argentina, en México, en Chile, Uruguay. Este es un domo único, no existe en ningún otro país. Esta experiencia es pionera en Colombia y al final, como les decíamos, es un diferencial completamente a la hora de vender tu vehículo. Nosotros somos expertos ayudando a los clientes a vender tu carro. Entonces, la invitación es que puedan venir acá, puedan vivir esta experiencia que le vamos a facilitar para el proceso de venta a su vehículo. Bueno, miren, ahí están viendo en pantalla en este momento cómo se ve el interior del auto. Bueno, se ve supremamente bien. Eso es una, pues no sé qué definición tiene. Nuevamente, es el Tour Virtual, es un Tour 360 del interior del vehículo. Listo. Bueno, y otra pregunta que quiero hacer es, ¿esto tiene un valor adicional? No. Nosotros siempre hemos tenido un costo de publicación en los centros de fotografía de $205,000. Al momento que abrimos este domo, no hay ningún valor diferencial. Vas a seguir pagando los mismos $205,000 por la publicación, incluyendo el Tour Virtual 360 e incluyendo las fotografías en tu domo. Bien. Y el hecho de que yo, digamos, tome esta fotografía, venga al domo, en fin, eso puede hacer de que el vehículo lo venda más rápido, salga publicado en la parte de arriba. ¿Cómo funciona esa parte del algoritmo? Claro. A ver, yo te puedo contar, como todos nuestros clientes saben y pueden haber han visto, hoy en día tú puedes publicar directamente en el portal de manera gratuita. Pero hay dos cosas que son súper relevantes. La primera, la publicación gratuita dura únicamente 30 días, mientras que en los centros de fotografía es ilimitada hasta que la vendas. Pero lo más importante es, nosotros en los centros de fotografía tenemos hoy en día, y en toda nuestra página, 36,000 publicaciones. Una publicación gratuita versus una publicación paga es una publicación destacada. Y si yo estoy interesado en vender mi vehículo, pues en 36,000 vehículos es importante destacarlo y ponerlo de la mejor calidad para poderlo vender. Y si además el vehículo, pues, sale mucho más bonito, las imágenes más definidas, en fin, pues eso va a ser que el comprador, pues, se interese más por él. Claro. Al final, todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos y aquí estamos haciendo que esa experiencia de comprador pueda ver en lujo de detalles la publicación y el carro que está interesado en comprar. Mira, el motor me parece súper clave. Mucha gente me pregunta a veces que por qué no mostramos el motor, pero hay gente que le gusta ver el motor. Sí, claro. Tiene que ver el motor tal cual como el propietario lo tiene y aquí pueden tener un zoom detallado, como les decía, en las 25 fotos adicionales, encontrar la información y el detalle del motor del vehículo. Daniel, mira, aquí hay algo muy curioso que está pasando y se los quiero mostrar. Estamos adentro del domo, pero empezó a llover. Están cayendo gotas. Entonces, eso es, o sea, me parece súper clave estar en un sitio neutral para que no perdamos el tiempo. Además, el carro no se moje y bueno, en fin, todo lo que va ahí detrás del clima. Claro. Nosotros siempre le recomendamos a nuestros clientes cuando traigan el carro a publicar y como decíamos, lavémoslo para que se vea de la mejor manera. Pero qué pasa si llegamos y en la mitad de las fotografías empezó a llover. Pues con este domo, ese tema quedó completamente solucionado y la foto o la imagen de las publicaciones van a ser todas iguales sin importar el clima de Bogotá. Y otra cosa bien importante es que yo sé que la gente toma sus propias fotos, pero a veces las toman verticales, el carro desde arriba, las toman, no sé, en unos sitios que no son tan bonitos o de pronto al lado de, no sé, algo que llama la atención, no el auto, sino el exterior. Pues esto es clave tener un punto que sea más neutral. Claro. Y al final, el tema de las imágenes es súper importante en nuestro algoritmo de exposición. Si tú tienes unas fotos no muy bien tomadas, muy bien, como lo decías, de manera vertical, eso va a dañar completamente la calidad de tu publicación, va a hacer que vaya a los últimos listados. Y si tú estás vendiendo de un vehículo que hay 2,000 publicados en la página, pues va a ser muy poco probable que un posible interesado lo pueda ver. Bueno, muy bien. Ahí ya terminamos todo el tour. Esto, pues, mientras aquí conversamos súper rápido, ya toma las fotos del interior de todo lado. Ahí ya se van al, ya las subes a la página web. Después de que se hace esto, ¿cuánto se demoran ya a salir al aire? Aquí lo que pasa es, ese tour que tomó Miguel en un 360 genera un link. Ese link lo generamos a todos los datos que ya fuimos tomados y en dos minutos la publicación queda al aire en tu carro y Mercado Libre. O sea, prácticamente yo de aquí ya salgo con el auto al aire, la puedes empezar a compartir, mandárselo a los interesados o lo que sea. Tan pronto tú llegas a tu casa, puedes sentarte en tu computador, en tu celular y vas a encontrar la publicación de tu vehículo en todas nuestras páginas. Esperar las llamadas, por supuesto. Así es, esperar el posible vendedor. Ok. Bueno, muy bien, pues me gustó mucho esta experiencia. Además, pues, no solo, bueno, ustedes lo están viendo en la pantalla, aquí se ve muy bien el auto, la luz neutral, como hablamos ahorita. Ven, no sé si me ayudas acá a abrir esta parte para salir nuevamente. Hay algo clave, es que yo metí el auto en reversa, pero es para poder salir mucho más fácil, me imagino. Sí, 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 es mayor facilidad para que cuando, lo que te decía, lo que queremos es que el cliente le toman sus fotografías y ya se puede ir a su casa, terminó todo el proceso y es mayor facilidad para la circulación en el parqueadero. Bueno, listo, Daniel. Muchas gracias por darnos toda esta explicación. Ya saben ustedes cómo funciona este nuevo centro de fotografía, este nuevo centro de experiencia de Mercado Libre y Tu Carro aquí en Unicentro, en Bogotá. No se despeguen porque tenemos más noticias de Mercado Libre y Tu Carro. Muy bien, resulta que Mercado Libre, Tu Carro, tiene más noticias para contarles, por eso regreso con Juan Sebastián. Bueno, Juan, ven, me estabas contando en un principio acerca del tema del peritaje virtual, ¿cómo y de qué se trata eso? Sí, se trata de una inspección virtual asistida, donde el equipo de Automás, a través de una llamada, nos va a ayudar a los usuarios a hacer la inspección virtual nosotros mismos. Se miran diferentes puntos, se toman fotos al tablero, se mira el motor y digamos que ese documento nos sirve para dar fiabilidad sobre la asegurabilidad del carro que estamos teniendo acá. Pero entonces, ¿cómo confía la gente en la información, ustedes? En fin, ¿cómo funciona esa parte, mejor dicho? Detrás de todo esto, pues está la marca Mercado Libre, está Mesubo y está Automás, pues somos las entidades que estamos verificando que la información que esté ahí sea real y no cualquier persona puede subir una inspección virtual asistida al portal. Digamos que está en control de nosotros y somos los únicos que la subimos. ¿Y esa inspección la va a ver el cliente final del auto o para qué sirve? Se va a subir en el anuncio, después del tour virtual, en la foto número 2, tú vas a poder ver la inspección y vas a poder ver la condición del vehículo. Ok, y ya si la gente quiere hacer otra inspección en otro punto, lo puede hacer, pues si quiere, pero digamos que de entrada puede confiar en esa información que le está entregando Mercado Libre, tu carro y Automax. Así es, es un preview de la información que se tiene. Obviamente lo que recomendamos es que cada vez que se venda un carro se haga un peditaje ya certificado, pero esto lo que hace es tener más certeza sobre el carro que tú estás viendo. Bueno, muy bien, y me acabo de hablar de Mesubo. ¿Qué es eso de Mesubo? Así es, Mesubo es una fintech con la que tenemos una alianza especializada en el crédito de vehículos usados. Con ellos estamos trabajando para que todos estos carros que se publiquen acá, desde el portal, tú puedas acceder a un crédito. Es bastante sencillo. Al lado de las fotos del carro vas a encontrar una car que dice Mesubo, financiamos, vas a la experiencia de ellos, te viabilizas, llenas nueve de datos tuyos y entras al estudio de crédito de ellos. Ya puedes tener una prueba en línea. Ok, para los que quieran conocer e investigar un poco más, es Mesubo con Zeta. Sí, Mesubo con Zeta. ¿Y B? Y B larga. Ok, perfecto. Entonces, esa es una financiera, es una fintech que les va a prestar el servicio de financiar los vehículos que les publican. Exactamente. ¿Y en qué momento la gente elige eso? O sea, cuando llega al punto de fotografía o por la página web. Por la página web, cuando te digo, llegas a la página del vehículo, a la derecha vas a ver la car de Mesubo donde vas a ver, financiamos tu carro. También en el mismo centro de experiencia, nosotros tenemos unos QR donde tú también, si estás publicando el carro, de una puedes viabilizarte y hacer todo el flujo de crédito. ¿Y tiene algún beneficio especial, digamos, de financiar por Mesubo, a diferencia de otras financieras o bancos? Sí, hay un diferencial y es que es una empresa que nació digital y todo el flujo es digital. Entonces, tratamos de que el cliente tenga muy pocas fricciones, que tenga un flujo plano y que tenga mucha transparencia en donde está el proceso. Y además del servicio personalizado que le están ofreciendo. Ok, perfecto. Pues bueno, ya saben, si tienen más preguntas, trataremos de responderlas ahí. O si no, pues pueden entrar a mesubo.com, buscarlo en internet y van a enterarse de qué se trata. O si no, pues venir al nuevo centro de experiencia o a cualquier centro de experiencia de Mercado Libre de Tu Carro que ahí les van a explicar cómo funciona. Daniel, bueno, todo esto ha estado espectacular. Muchas noticias. Bueno, esto, ¿cuánto funciona? ¿De qué horarios? Cuéntanos un poco más acerca de los interesados en vender su carro. Bueno, pues a todos los que estén interesados en comprar o vender un carro, especialmente en publicarlo, pues acá están nuestros centros de experiencia. Abrimos de lunes a sábado, de 9 de la mañana, 5 de la tarde, en horario continuo. Entonces, los esperamos para que puedan vivir la experiencia Mercado Libre Tu Carro. Como les decíamos en un principio, este es el primer centro de experiencia en América Latina. ¿Pero van a haber más? Va a haber más en Bogotá. Por ahora, Colombia es el sitio en donde nos estamos expandiendo y vamos a ver si el otro año tenemos en otra ciudad. Listo. ¿Igual tenemos cuántos puntos a nivel nacional de fotografía? Tenemos cerca de 80 puntos a nivel nacional. ¿En qué ciudades, recuérdame? Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, las principales y en algunas ciudades intermedias. Listo. Juan Sebastián, pues bueno, excelente. Gracias por esta invitación. Qué buenas noticias nos tiene Mercado Libre Tu Carro. Y bueno, pues por aquí estaremos visitándolos más adelante. Muchas gracias a todos. Pues los esperamos acá. Mercado Libre Tu Carro los va a atender muy bien y pues para que iban en el centro de experiencia. Muchas gracias, César. Bien, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Chao.